¿Buda y Mahoma son dioses? Y la respuesta es no. Buda y Mahoma no son considerados dioses en sus respectivas religiones. En el budismo, Buda es visto como un ser humano iluminado que alcanzó la liberación espiritual y compartió su sabiduría con los demás para ayudarlos a alcanzar la misma liberación. El budismo no cree en un ser supremo o dios, sino en un camino hacia la iluminación y la liberación. Por otro lado, en el islam, Mahoma es considerado el último profeta de dios y no un dios en sí mismo. La fe islámica cree en un ser supremo y único conocido como Alá y Mahoma es visto como un mensajero de él, transmitiendo su mensaje y enseñanzas a la humanidad. En resumen, ni Buda ni Mahoma son dioses en sus respectivas religiones, sino seres humanos importantes que lideraron y enseñaron sobre cómo alcanzar la iluminación y la espiritualidad. Ambas religiones enfatizan la importancia de la práctica y la búsqueda de la verdad, utilizando a Buda y Mahoma como sus intermediarios.